El ser humano es una especie fascinante, repleta de misterios y curiosidades que nos hacen únicos en el mundo animal. Desde nuestra capacidad de comunicación hasta nuestra creatividad, hay muchas características que nos definen como especie. En este artículo, exploraremos curiosidades del ser humano que quizás no conocías. Bostezar es contagioso. Seguramente has experimentado el fenómeno de bostezar después de ver a alguien más hacerlo. Esto se debe a que el bostezo es contagioso y se ha demostrado que el ver o escuchar a alguien bostezar puede desencadenar una respuesta automática en nuestro cerebro. Este fenómeno se cree que está relacionado con la empatía y la imitación, y es común en muchas especies animales además del ser humano. Somos los únicos animales que lloran emocionalmente. Aunque todos los mamíferos tienen glándulas lagrimales para lubricar sus ojos, el ser humano es el único animal que llora emocionalmente. Lloramos cuando estamos tristes, felices, enojados o emocionados. Se cree que esta capacidad de expresar nuestras emociones a través del llanto es una parte importante de la comunicación humana y puede ser una forma de establecer lazos emocionales con los demás. La memoria es selectiva. Aunque a menudo pensamos en nuestra memoria como una grabadora precisa de nuestros recuerdos, en realidad es muy selectiva. Nuestro cerebro filtra y selecciona información para almacenarla en la memoria a largo plazo, y a menudo solo recordamos lo que es importante para nosotros. Esto puede llevar a distorsiones de la memoria y explicar por qué dos personas pueden recordar el mismo evento de manera muy diferente. Estas son solo algunas de las curiosidades que hacen que el ser humano sea una especie fascinante. Desde nuestra capacidad de comunicación hasta nuestra creatividad y nuestra necesidad de dormir, hay muchas características que nos definen como seres humanos. Esperamos que estas curiosidades te hayan sorprendido y que te hayan dado una nueva perspectiva sobre la especie humana.